Lucho querido Luis, bienvenido a esta que es tu casa, Signos. Quiero saber cómo estás. ¿Qué pasó, hombre, Marcelo, señorazo? Muchas gracias por la invitación. Pasaba a agradecerle una vez más. Espero que yo por aquí pongo una lucecita para que nos vamos mejor. Ahora sí. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Cómo va todo, señorazo? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Lucho querido, primero quiero saber cómo estás viviendo la actualidad que tiene el mundo. Porque siempre te lo pregunto cómo has procesado la pandemia, pero hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando el día a día? El hecho de que algunas cosas se abren, otras no. Digamos que estamos empezando a tratar de volver a una normalidad. Digamos, ¿cómo estás en el día a día? Bueno, señorazo, pues la verdad, llevando el día a día a la mano de mi Diosito, como se vaya viniendo un día a la vez, siempre lo he dicho, aprovechando lo mejor de cada día, poniéndole el lado positivo a todo, trabajando muchísimo, metiéndole mucha fe, mucho sacrificio, mucho empeño al proyecto, a la carrera. Y gracias a Diosito, tirando canciones a dos manos para que la gente se ponga bien contenta y se tomen los traguitos con nosotros. Bien, bien. Empecemos a hablar de este nuevo tema, este caso cerrado. ¿Cuántos casos cerrados tendrá Luis en su haber para haber escrito este tema y haber lanzado esta letra? Contame un poco. Bueno, señorazo, te cuento que esta letra es una composición de mi compa Joel, es una letra muy especial porque iba a ser un reggaetón, esto iba a ser urbano. Un día la escuché y me pareció interesante, la monté en la guitarra, mi estilo, la verdad nos gustó mucho como quedó y bueno, le dimos candela al proyecto y la sacamos adelante. Ahí la traemos recién salita del horno para que se la disfruten todos. Bien, bien. Tenés la guitarra, quiero escucharte cantar un pedacito de este caso cerrado. Claro que sí, señora, yo ahí le voy, oígala. Ya no me quedan más besos para ti, yo no guardé las caricias que te di, eres un caso cerrado, este trago amargo, sería un idiota si te digo que sí. Ya no me quedan más besos para ti, que me supliquen ya no te va a servir, tu lugar ya está ocupado, mejor nunca he estado. Por donde llegaste, te puedo decir, no me hagas perder el tiempo, como es tu escaso cerrado. Ahí va, me gusta. Luis, contame un poco cómo vas llevando, cada tema que sacás es una repercusión en el público importante. Estamos hablando siempre de millones y millones de reproducciones, de estar en ese auge de que la gente, por las plataformas o las redes o todo, acepta tu música y sigue apostándote. Bueno, señoras, sí, la verdad, muy orgulloso, muy contento de nuestro producto, porque gracias a Dios, todas las canciones que lanzamos son muy bien asimiladas, muy bien acogidas. En el caso de esta, de caso cerrado, lleva muy poquitos días de lanzadita, no le hemos hecho nada prácticamente, no se le ha invertido nada en plataformas digitales y lleva muy buenas reproducciones para los días que lleva de lanzada. Entonces, quiere decir que fue un buen trabajo, que estamos viendo reflejados los frutos de toda la dedicación y el empeño que le ponemos cada día al proyecto con nuestro equipo de trabajo, señoras. Bien, bien. Contame un poco qué se viene por delante, qué otras novedades hay en lo próximo. Hablemos un poco después de este gran lanzamiento del caso cerrado. ¿Qué más sigue en agenda? Bueno, señoras, le cuento que venimos con muchas colaboraciones, venimos con cosas internacionales, cosas muy buenas, muy grandes. La más próxima que tenemos a estrenar se llama Tuve que llorar, la estrenamos en una semana, si Dios quiere, el 30 de septiembre. Es el lanzamiento de nuestro nuevo tema, Tuve que llorar, una ranchera que me gusta muchísimo. Y yo sé que a ustedes también les va a gustar y se van a tomar los traguitos con esta canción. Bien, contame un poco de qué se trata el nuevo tema, como para darme un adelanto de esto que se viene. Bueno, este nuevo tema que se trata también es de despecho, despecho. Una persona que está sentada en una cantina diciendo más o menos así. Vamos a ver si va a regalarles un pedacito para que sea por emisión. Te llamámonos así. Véngalo. Si va a regalarles un pedacito para que sea por el resto, despecho, despecho. Aquí tengo la thoátula de mi ciudad. Qu ed'alón. Estuve que lloran. Tengo que llorar y llorar y llorar. Pero tuve que llorar. No se merece mi llanto, lo sé, pero siendo tan hombre, tuve que llorar. Es impresionante, es impresionante. Si me diera el cable, me pondría de pie para aplaudirte porque cada día me asombro más escuchándote cantar. La verdad que me pone muy, pero muy feliz. Recordemos, Luis querido, las redes sociales y las plataformas digitales para que la gente se contacte contigo. Claro que sí, señorazo. Para toda mi gente, los invito a que nos conozcan en las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, como Luis Alfonso. A que se suscriban a mi canal oficial en YouTube, como Luis Alfonso. Les cuento, Marcelo, que vengo con un concurso de caso cerrado. Estamos rifando 1.500 dólares con Viajes Veracruz para que vayan y participen. Se ganen ese viaje, se vayan a viajar para donde quieran, para que se desestresen. Solo tienen que ir a mi Instagram para que vean cómo son los pasos, para que vayan, participen. Es muy sencillo, se ganen eso, nos manden fotitos por allá bronceándose, que no me los bendiga. Me gustó, me gustó. Y vamos a hacer la promoción para que entren al concurso. Luis, como sé que sos un gran soñador, ¿qué sueño tenés por cumplir? Bueno, señorazo, mi sueño más grande, personal. Tengo dos sueños, uno personal y uno profesional. Mi sueño más grande, personal, es ser el mejor papá del mundo. Que algún día mis hijos crezcan y me digan, yo quiero ser como mi viejo. Yo quiero ser como ese hombre que luchó al lado de mi madre, que pasaron por las buenas y las malas, pero ahí están parados dándonos el mejor ejemplo del mundo. Y como profesional, el sueño mío es ser un hombre grande en la música, más que famoso, ser querido por mi gente, sentir cada día ese cariño y ese apoyo que sentimos a diario, que es lo que nos llena el corazón y ya saben que son el motor de nuestro proyecto y de nuestra vida. Me encanta, me encanta. Luis, querido, te abrazo a la distancia. Sabes que esta es tu casa. Signos es parte de tu vida, así que siempre estaremos acá firmes. Cada vez que lances un tema como lo venimos haciendo, estaremos acá para que la gente conozca un poquito más de vos, sepa un poco más de tu vida y sobre todo que conozca más de tu voz y de tu música. Claro que sí, señoras, un saludito muy especial y agradecimiento para ustedes, su equipo de trabajo, para todos mis argentinos, para todos mis colombianos y toda la gente del mundo que quiera mis canciones. Un medio les pague y un medio me los bendiga y hasta una próxima ocasión. Gracias.